Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se aleja Y están triste de la mar Marinero ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Dije del llanto esta noche Que el niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Caminante, caminante Porque llegó Navidad Ven, soldado Vuelve ya Para curar Para curar tus heridas Para prestarte la paz Navidad es Navidad Navidad es Navidad Toda la tierra se alegra Y sin tristeza Y sin tristeza Y sin tristeza el amar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Vuelve ya